Imagina que estás en tu lugar favorito o en un parque tranquilo con tus amigos. De repente, un día, sin previo aviso, el parque empieza a ser invadido por un gran alboroto. Dos grupos de amigos empiezan a pelearse, a tirar piedras y a gritar. El momento de tranquilidad y paz da paso al caos y al miedo. Ahora, pensemos en el mundo como este parque. Y los dos grupos son Israel y Hezbollah, ambos en una lucha tan intensa que pone a todos en peligro. En los últimos tiempos, la lucha entre estos dos bandos se ha convertido en una auténtica tormenta. Hezbollah, la poderosa fuerza paramilitar del Líbano, comenzó a disparar miles de cohetes contra Israel, haciendo que el cielo de la región pareciera estar en llamas. Israel, a su vez, está respondiendo con ataques aéreos masivos, bombas y misiles que hacen temblar la tierra. La situación es tan grave que existe un temor creciente de que esta lucha pueda convertirse en algo aún más aterrador y fuera de control. Esta situación es mucho más que una simple pelea local. Este conflicto puede verse como el cumplimiento de antiguas profecías bíblicas. La lucha entre Israel y Hezbollah no se trata sólo de territorio o poder, sino que es un reflejo de tensiones profundas y antiguas que se están desenterrando. La Biblia nos advierte sobre estos tiempos difíciles. En Mateo 24.6, Jesús nos advierte, Estas palabras nos muestran que el caos y el conflicto son signos de tiempos difíciles que se avecinan antes del fin de los tiempos. Salmo 46.9 nos da una visión de esperanza en medio de todo este caos. Él pone fin a las guerras hasta el fin de la tierra, rompe el arco y hace añicos la lanza, quemad los carros en el fuego. A pesar de todo lo que enfrentamos, la Biblia nos enseña que Dios tiene el control. E incluso en medio de la destrucción y el conflicto, Él está trabajando para traer la paz. Es reconfortante saber que incluso en los tiempos más oscuros, existe la promesa de que Dios restaurará el orden y la paz. ¿Te imaginas el pánico y el dolor de las personas que viven en este caos? La sensación de inseguridad y el miedo a que todo pueda empeorar en cualquier momento. Pero no te preocupes, porque en este video te voy a mostrar todo lo que necesitas saber para entender lo que está pasando y cómo te puede afectar. Imagina que tú y tu amigo estáis jugando a un juego de mesa realmente divertido, lleno de piezas y desafíos. De repente, empiezan a discutir mucho y la situación se calienta tanto que parece que la diversión se ha convertido en un gran conflicto. Esto es más o menos lo que está sucediendo ahora entre Israel y Hezbollah. Desde octubre de 2023, se encuentran en una gran pelea que se asemeja a un juego donde las piezas se siguen moviendo de manera amenazadora. Hezbollah, un grupo en el Líbano que es como un equipo muy bien entrenado, comenzó a lanzar muchos cohetes hacia Israel. Piense en estos cohetes como bolas de fuego que caen del cielo y causan grandes daños. Por otro lado, Israel, que es otro equipo grande y poderoso, respondió a estos ataques con muchos ataques aéreos. Imaginemos que Israel está lanzando un montón de piezas pesadas desde arriba, como si fueran grandes bloques que caen y lo destruyen todo. La respuesta de Israel hizo la situación aún más complicada y peligrosa. La lucha es tan grave que muchas personas se ven obligadas a abandonar sus hogares. Imagina que tu juego de mesa se ha vuelto tan violento que algunos jugadores tienen que abandonarlo por seguridad y ya no pueden participar. Así es como muchas personas viven la situación ahora, con miedo y preocupación, viendo cómo sus hogares y sus vidas se ven afectados por este enorme conflicto. El escenario es tan tenso que es como si el juego se estuviera saliendo de control, con los jugadores enfrentándose entre sí de una manera cada vez más intensa. Las calles donde vivía mucha gente se han convertido en lugares peligrosos y la gente está desesperada por encontrar seguridad y paz. Imagina que estás en casa, en el lugar donde te sientes más seguro, rodeado de las cosas que amas, tu cama, tus juguetes, tu familia. Ahora, piensa en lo que pasaría si, de repente, llegara una tormenta muy fuerte y destruyera todo lo que te rodea. El viento rompiendo las ventanas, la lluvia entrando por la casa y tú viendo cómo se llevan todo lo que conoces y amas. Daría miedo, ¿no? Es una situación que entristecería y asustaría a cualquiera. Ahora, imaginemos que algo similar está sucediendo, no a causa de una tormenta, sino a causa de una guerra. Esto está sucediendo entre dos países, Líbano e Israel. Los dos bandos están intercambiando ataques y esto está causando mucho daño. Como si por allí hubiera pasado una gran tormenta. En el Líbano, muchas personas vivían sus vidas con normalidad, yendo a la escuela, a trabajar, jugando en las calles. Pero de repente todo cambió. Los cohetes comenzaron a caer, destruyendo casas, escuelas e incluso hospitales. La gente tuvo que salir corriendo de sus casas, a menudo sin llevarse nada más que la ropa que llevaban puesta, en busca de un lugar seguro donde esconderse. Es como si huyeran de una tormenta que nunca termina. Y en Israel, la situación no es diferente. Allí también muchas familias están sufriendo. Cuando caen cohetes, la gente corre hacia los refugios, tratando de protegerse. A veces escuchan el sonido de explosiones a lo lejos, y otras veces, estos sonidos son muy cercanos, tan cerca, que sienten temblar el suelo. Y el miedo es siempre el mismo. Pero, lamentablemente, este intercambio de ataques no cesa. Israel, en respuesta a los ataques que sufre, también está atacando al Líbano. Y cada vez que esto sucede, cada vez se destruyen más lugares. Casas que tardaron años en construirse, calles que estaban llenas de vida, ahora están llenas de escombros. Es como si, a cada lado, hubiera una tormenta que nadie puede controlar. Muchas personas en ambos países están perdiendo sus hogares. Hogares donde vivieron con sus familias, donde tuvieron sus recuerdos, donde se sintieron seguros. Ahora, estas personas buscan otros lugares para vivir, lejos de los ataques, pero muchas veces, sin saber a dónde ir. Es como si estuvieran caminando en medio de una noche oscura, sin saber cuándo volverá a aparecer el sol. Y lo más triste de todo esto, es que muchas de estas personas son niños. Niños que deberían jugar, estudiar y crecer en un ambiente seguro. Pero, en cambio, viven con miedo, sin saber qué pasará mañana. Es una situación muy difícil y triste. Y lo único que todos quieren, es que termine esta tormenta de ataques, para poder volver a vivir en paz. Así que cuando oigáis hablar de lo que está sucediendo entre Israel y el Líbano, recordad a esta gente. Pensemos en los niños, en las familias, que están pasando por momentos tan difíciles, como si una tormenta estuviera destruyendo todo lo que conocen. Y espero que pronto esta tormenta termine, y puedan regresar a un hogar seguro y feliz. Hezbollah es un grupo surgido en el Líbano en 1982. Decidieron organizarse porque no les gustaba la presencia de Israel en su territorio, ni la influencia de países occidentales, como Estados Unidos. Para ellos, estas influencias eran vistas como una amenaza a su cultura, fe y forma de vida del pueblo libanés. Desde el principio, Hezbollah se posicionó como un grupo de resistencia, lo que significa que quería luchar contra lo que consideraba injusticias y proteger a su país. Al principio, el objetivo principal era expulsar a Israel del Líbano, utilizando armas y fuerza militar. Estos combatientes eran como soldados que luchaban para defender su tierra. Pero esto también provocó muchos conflictos y violencia. Con el tiempo, Hezbollah no se limitó a participar en la lucha armada. Se dieron cuenta de que para tener más influencia y ayudar a su pueblo de otras maneras, necesitaban entrar en política. Luego, comenzaron a participar en las elecciones en el Líbano, obteniendo escaños en el parlamento, que es donde se elaboran las leyes del país. Además, comenzaron a ayudar a las comunidades de otras maneras, como construir escuelas, hospitales y ofrecer servicios sociales a las personas que los necesitaban. De esta manera, Hezbollah se convirtió en un grupo muy poderoso, no solo en el campo de batalla, sino también en la política y en la vida cotidiana del pueblo libanés. Ahora, si pensamos en la Biblia, hay historias que nos enseñan cómo diferentes personas y naciones se relacionaban con Israel. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hay muchos pasajes que hablan de conflictos entre Israel y sus vecinos, y cómo estos conflictos a menudo resultaban en batallas y luchas por el control de la tierra y la influencia. Al igual que los pueblos antiguos mencionados en la Biblia, Hezbollah e Israel también tienen una historia de conflicto. En la Biblia, Dios a menudo dio instrucciones claras al pueblo de Israel sobre cómo comportarse en tiempos de conflicto y guerra. En muchos casos, estas historias nos enseñan sobre la importancia de la justicia, proteger a las personas y buscar la paz, incluso en medio de las dificultades. Hezbollah, a lo largo de los años, se ha convertido en algo más que un simple grupo de combatientes. Son una fuerza política y social en el Líbano que influye en la vida de muchas personas. Sin embargo, sus acciones y su forma de operar también generan controversia y debate, especialmente cuando miramos el impacto que tienen en la región y las relaciones con Israel. Hezbollah, que es un grupo muy influyente en el Líbano, debe gran parte de su fuerza al apoyo que recibe de Irán. Este apoyo no es pequeño ni irrelevante. De hecho, es crucial que Hezbollah se mantenga fuerte y preparado para los conflictos en la región. Irán proporciona dinero, armas e incluso entrenamiento a los miembros de Hezbollah, lo que les permite organizarse y actuar con eficacia, tanto militar como políticamente. Este tipo de apoyo de Irán le da a Hezbollah una ventaja significativa sobre otros grupos o países que no tienen un patrocinador tan poderoso. Con los recursos que reciben, pueden comprar armas modernas, mantener operaciones activas e incluso ampliar su influencia no solo en el Líbano, sino también en otras partes de Medio Oriente. Irán ve a Hezbollah como un aliado estratégico, alguien que puede ayudar a promover sus propios intereses en la región, especialmente cuando se trata de hacer frente a Israel y otros países que Irán considera adversarios. Ahora, cuando miramos la Biblia, vemos que las alianzas entre naciones o grupos siempre han jugado un papel importante en las historias y profecías relacionadas con Israel. Por ejemplo, Dios hizo promesas a Israel, diciendo que los protegería y que el pueblo que se levantara contra ellos no prosperaría. Sin embargo, a lo largo de la historia, Israel ha enfrentado muchos desafíos y conflictos con las naciones vecinas, y algunas de estas naciones se han unido contra Israel, tal como Irán y Hezbollah se unen hoy contra Israel. Las Escrituras nos muestran que, a pesar de las dificultades, Dios tiene un plan para Israel. Mucha gente no cree esto. Cuando veo algunos comentarios aquí en el canal, veo que algunos están en contra de Israel y desean daño a la nación electa. Por lo tanto, automáticamente, no creen en la promesa que está en la Biblia misma. Ahora quiero saber, ¿y usted, cree que Dios tiene un plan con Israel? Yo creo, me gustaría ver si somos mayoría los que creemos. Deja tu opinión aquí en los comentarios. En varias profecías encontramos promesas de que, al final de los tiempos, Dios reunirá a su pueblo y restaurará la paz y la justicia. Estas profecías hablan de un tiempo en el que Israel estará protegido de todos sus enemigos, y ningún complot contra ellos prosperará. Es interesante observar cómo, incluso con alianzas como Irán y Hezbollah, tratando de oponerse a Israel, estas profecías apuntan a un futuro en el que Israel saldrá victorioso y estará seguro bajo la protección divina. Además, la Biblia también nos habla del papel de Israel en el plan de Dios para el mundo. Israel es visto como una nación elegida, a través de la cual Dios quiere bendecir a todas las demás naciones. Incluso frente a amenazas y alianzas hostiles, como la que vemos hoy entre Irán y Hezbollah, la promesa bíblica es que Dios será fiel a su pueblo y cumplirá todas sus promesas. Por lo tanto, cuando pensamos en el apoyo que Irán brinda a Hezbollah, podemos entender que esto es parte de un escenario más amplio y complejo. Por un lado, fortalece a Hezbollah y aumenta las tensiones en la región. Por otro lado, nos recuerda las promesas bíblicas de protección y victoria para Israel, mostrando que, incluso ante grandes desafíos, Dios tiene un plan especial para su pueblo y siempre tiene el control. En 2006, tuvo lugar un conflicto muy significativo entre Israel y Hezbollah, que duró 34 días, pero provocó una gran destrucción y pérdida de vidas. Esta confrontación comenzó abruptamente cuando Hezbollah, un grupo militante del Líbano, lanzó un ataque contra el norte de Israel. Durante este ataque, soldados israelíes murieron y otros fueron capturados, lo que provocó una respuesta inmediata e intensa por parte de Israel. Israel, conocido por sus capacidades militares, respondió con una serie de ataques aéreos y terrestres dirigidos directamente a la infraestructura del Líbano. Se destruyeron carreteras, puentes y otras instalaciones vitales en un intento de debilitar a Hezbollah e impedir que continuara con sus ataques. La guerra causó un gran sufrimiento a las personas que vivían en las zonas afectadas, tanto en Israel como en el Líbano, y muchas personas perdieron sus hogares y se vieron obligadas a huir a lugares más seguros. Incluso con toda esta destrucción, el conflicto no tuvo un ganador claro. Al final fue necesaria la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para lograr un alto el fuego y poner fin a las hostilidades. Aunque la guerra terminó, Hezbollah salió del conflicto con una posición aún más fuerte en el Líbano, lo que dejó a muchos preocupados por el futuro de la región. Cuando miramos esta situación a la luz de la Biblia, es imposible no pensar en las profecías y promesas que Dios hizo al pueblo de Israel. A lo largo de la historia, Israel se ha enfrentado a muchos enemigos que han intentado destruirlos o apoderarse de sus tierras. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios tiene un plan especial para Israel. En varios pasajes, Dios promete que, a pesar de las dificultades y las guerras, siempre estará con su pueblo y lo protegerá. Un ejemplo de esto lo encontramos en Isaías 54, 17, donde está escrito, Toda arma forjada contra ti no prosperará. Esta promesa nos recuerda que, a pesar de los ataques que Israel pueda enfrentar, al final, Dios tendrá el control y garantizará la seguridad de su pueblo. Además, las profecías bíblicas hablan de un tiempo futuro en el que habrá paz en Israel y en toda la tierra, cuando el Mesías reinará y todas las naciones se volverán a Dios. Incluso si en el presente vemos conflictos como el de 2006, estos eventos pueden entenderse como parte de un plan más amplio que se está desarrollando, donde Dios cumple sus promesas y conduce la historia hacia su propósito final. Desde el ataque de Hamas en octubre de 2023, la situación entre Israel y Hezbollah se ha vuelto aún más tensa y peligrosa. Lo que ya era una relación complicada entre estos dos grupos, se convirtió en un conflicto directo y muy grave. Hamas, otro grupo militante, llevó a cabo un importante ataque contra Israel, que dio lugar a una serie de respuestas militares y políticas. Este suceso no solo sacudió a la región, sino que también animó a Hezbollah a intensificar sus acciones contra Israel, especialmente en el norte del país. Hezbollah comenzó a lanzar ataques con mayor frecuencia, dirigidos a zonas del norte de Israel. Estos ataques incluyen lanzamiento de cohetes, incursiones armadas y otras formas de violencia que han causado gran miedo y destrucción. En respuesta, Israel no se quedó quieto. El país comenzó a reaccionar de manera más agresiva, utilizando su ejército y su fuerza aérea para llevar a cabo bombardeos y operaciones militares contra objetivos de Hezbollah en el Líbano. Esta escalada del conflicto creó un nuevo frente de batalla, transformando el norte de Israel en una zona de guerra activa. Este escenario ha traído mucho sufrimiento a las personas que viven en las zonas afectadas. Las familias israelíes en el norte han vivido bajo constante amenaza y a menudo han tenido que correr a refugios cuando suenan las alarmas de cohetes. Por otro lado, en el Líbano, las operaciones israelíes han destruido partes importantes de ciudades y pueblos, obligando a muchas personas a abandonar sus hogares y trasladarse a zonas más seguras. Este ciclo de violencia genera un ambiente de miedo e incertidumbre, donde nadie sabe con certeza cuándo ni cómo terminará. La situación también refleja la complejidad de la política en Medio Oriente, donde viejos conflictos, rivalidades y alianzas se entrelazan creando un escenario de tensión constante. Además, la implicación de otras potencias, como Irán, que apoya a Hezbollah, complica aún más la situación, transformando este conflicto en un tema de gran preocupación internacional. Cuando pensamos en este contexto a la luz de las Escrituras, podemos recordar las profecías que hablan de tiempos difíciles para Israel, pero también de la protección y las promesas de Dios para su pueblo. La Biblia menciona, en varios pasajes, que Israel enfrentará muchos desafíos y enemigos, pero también que Dios está de su lado, guiando y protegiendo al país. En el Salmo 121.4, por ejemplo, leemos, He aquí, la guardia de Israel no se adormecerá ni dormirá. Nos recuerda que incluso en tiempos de gran dificultad, como el conflicto actual, Israel no está solo. Dios está vigilante y activo, protege a su pueblo y lo guía a través de los desafíos. Este conflicto también nos lleva a reflexionar sobre las promesas de paz futura que ofrece la Biblia. En Isaías 2.4, hay una visión de un tiempo en el que forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni aprenderán más a pelear. Esta promesa de paz es algo que trae esperanza en medio de la oscuridad de los conflictos actuales, recordándonos que el plan de Dios para Israel y el mundo es de paz y restauración, aunque por el momento parezca lejano. Por tanto, la intensificación de los conflictos entre Israel y Hezbollah tras el ataque de Hamás es más que una simple confrontación militar. Es parte de una historia mucho más amplia, donde las promesas de Dios a Israel continúan desarrollándose, incluso en medio de las dificultades. Y mientras las naciones luchan y surgen conflictos, hay una certeza que permanece. Dios no ha abandonado a Israel y a su debido tiempo traerá paz y justicia a la región y al mundo. Israel es conocido por tener una de las fuerzas militares más poderosas y mejor preparadas de toda la región de Medio Oriente. Esto es fundamental para la seguridad del país, especialmente considerando los desafíos y amenazas que enfrenta desde múltiples direcciones. El ejército israelí está compuesto por aproximadamente 169 mil soldados activos, que siempre están dispuestos a defender el país en cualquier momento. Además de estos soldados a tiempo completo, Israel también cuenta con 460 mil reservistas. Estos reservistas son ciudadanos comunes y corrientes que, en tiempos de necesidad, dejan sus trabajos y sus familias para proteger a la nación. Además de la gran cantidad de soldados, Israel tiene una fuerza aérea extremadamente fuerte y avanzada. Con alrededor de 600 aviones de combate, esta fuerza aérea es capaz de llevar a cabo misiones complejas y defender el espacio aéreo del país de amenazas externas. Estos aviones no solo son rápidos y ágiles, sino que también están equipados con tecnología de punta, lo que les permite realizar ataques precisos y efectivos, tanto en operaciones defensivas como ofensivas. Israel también invierte mucho en otros tipos de equipamiento militar, como tanques, sistemas de defensa antimisiles y una variedad de armas y dispositivos tecnológicos avanzados. Estas capacidades garantizan que Israel no solo pueda defenderse eficazmente contra cualquier ataque, sino también responder de manera decisiva y rápida a cualquier amenaza. Esto confiere al país una gran capacidad, tanto de ataque como de defensa, lo que lo convierte en una de las potencias militares más formidables de la región. Ahora, si miramos esta fuerza militar a la luz de la Biblia, podemos ver un reflejo de las promesas de Dios hechas al pueblo de Israel. Desde la antigüedad, la Biblia ha hablado de la protección divina sobre Israel y de cómo Dios siempre ha estado del lado de su pueblo en tiempos de guerra y conflicto. En Deuteronomio 24, por ejemplo, está escrito, Porque el Señor tu Dios te acompañará y peleará por ti contra tus enemigos para darte la victoria. Este pasaje nos muestra que aunque Israel tiene una fuerza militar impresionante, existe la creencia de que la verdadera fuerza de Israel proviene de su fe en Dios y la protección que Él ofrece. Además, las profecías bíblicas hablan de tiempos de conflicto y desafíos para Israel, pero también de un futuro en el que habrá paz y seguridad. En Ezequiel 38, hay una profecía que habla de una gran batalla que involucra a Israel, pero que, al final, Dios intervendrá de manera poderosa para proteger a su pueblo. Esta profecía refuerza la idea de que, incluso frente a grandes ejércitos y amenazas, la protección de Israel depende no sólo de su fuerza militar, sino también de la promesa divina de que Él nunca abandonará a su pueblo. Por lo tanto, la poderosa estructura militar de Israel es una parte importante de la seguridad del país. Pero para muchos también es vista como el cumplimiento de las promesas de protección que Dios le hizo a Israel. Esto aporta una perspectiva adicional al poder militar del país, recordándonos que más allá de los tanques, aviones y soldados, hay una fuerza espiritual e histórica que acompaña a Israel y asegura su supervivencia y éxito frente a la adversidad. La situación entre Israel y Hezbollah es cada vez más tensa y podría escalar hasta el punto de convertirse en una gran guerra regional que involucraría a varios otros países. Hezbollah, un grupo militante con una fuerte presencia en el Líbano, ha intensificado sus ataques contra Israel y la respuesta israelí ha sido igualmente vigorosa. Los intercambios de ataques, que incluyen bombardeos, lanzamiento de cohetes y otras operaciones militares, están aumentando rápidamente. Esto crea un ambiente de extrema preocupación, no solo para las personas directamente involucradas, sino también para toda la región. Este riesgo de escalada es real y peligroso. Si el conflicto se expande, podría involucrar a otras naciones del Medio Oriente, creando un escenario de guerra a gran escala. Países como Irán, que apoya a Hezbollah, podrían verse directamente involucrados, aportando aún más complejidad y peligro a la situación. Además, otras potencias regionales y globales podrían verse obligadas a tomar partido, lo que aumentaría el riesgo de una conflagración aún mayor. Cuando pensamos en esta situación a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta de que la Biblia ya advirtió sobre tiempos de conflictos y guerras que involucran a Israel. En Mateo 24, 6, se habla de guerras y rumores de guerras, como signos de los tiempos, algo que parece resonar fuertemente con la realidad actual en el Medio Oriente. Estos conflictos también nos recuerdan las promesas que Dios le hizo a Israel, garantizando protección y preservación a su pueblo, incluso en medio de grandes pruebas. En el Salmo 46, 1 leemos, Dios es nuestro refugio y fortaleza, un auxilio muy presente en las tribulaciones. Esta promesa es especialmente relevante hoy, cuando la nación enfrenta amenazas importantes. Profecías bíblicas como las que se encuentran en Ezequiel, hablan de una gran batalla que involucrará a Israel y una coalición de naciones, donde Dios intervendrá de manera poderosa para proteger a su pueblo. Estos capítulos mencionan una coalición de naciones del norte, que se levantarán contra Israel, pero serán derrotadas por la intervención divina. Esta profecía puede verse como un recordatorio de que, a pesar de las amenazas externas, Israel tiene una protección que va más allá de las capacidades humanas. Por tanto, la situación actual, con riesgo de una guerra regional, está profundamente ligada a la narrativa bíblica, donde las promesas de protección y profecías sobre Israel siguen desplegándose ante nuestros ojos. Lo que está sucediendo hoy puede verse como parte de un plan más amplio, donde, incluso en medio del caos, existe la certeza de que Dios tiene el control, guía a su pueblo y cumple sus promesas. Para finalizar el vídeo, es importante recordar que, incluso ante tanta tensión e incertidumbre, hay una esperanza que va más allá de las circunstancias actuales. La historia de Israel, desde los tiempos bíblicos hasta hoy, está marcada por enormes desafíos, pero también por poderosas intervenciones divinas que mostraron al mundo que hay un plan mayor en progreso. Las promesas hechas a Israel son un recordatorio de que, incluso en tiempos de conflicto y guerra, Dios no abandona a su pueblo. Ahora me gustaría saber qué piensas sobre todo esto. Si has llegado hasta aquí, deja tu comentario abajo con la palabra esperanza. Y si este vídeo te brindó nuevas perspectivas o información importante, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Cuanta más gente conozca y comprenda estos temas, más preparada estará para los desafíos de nuestro tiempo. Suscríbete al canal para más contenido como este, y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo. Que Dios nos bendiga a todos.